¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, pues como podéis ver en este vídeo, pues no me vais a ver, ¿vale? Porque este vídeo que estoy haciendo, pues os quiero enseñar cómo organizo yo lo que son mis cosméticos, ¿vale? Yo los tengo principalmente organizados en este armario, cajonera, como queráis llamarlo, ¿vale? Así que nada, paso a enseñar. Bueno, en el primer cajón, pues tengo todo lo que son las brochitas, que como podéis ver, pues no tengo muchas. La verdad es que tengo bastantes ganas de probarlas de MAC o de Sigma, ya que he visto bastantes vídeos de vosotras y bueno, tengo muchas ganas. Bueno, estas son las brochitas que me gané, es de tres brochas, en Oriflame. Esta brocha es para colorete, esta es para maquillaje, quiero deciros que no me gusta nada porque es súper dura. Y es que hasta me duele cuando me lo aplico. A ver, esta es para sombra, es una brocha doble, ¿vale? Esta es iluminadora. Y bueno, esta brochita es para polvo, ¿veis que es como un abanico? Tengo que lavar ya, porque si no me gusta mucho esta brocha que suelta muchos pelos, pero bueno, por lo demás, perfecto. ¿Vale? Entonces, pues este es mi cajón de brocha. Bueno, bueno, en el segundo cajoncito tengo todo lo que son los eyeliners, ¿vale? Todos los colores. Luego tengo este cajal, ¿vale? Que es el que yo utilizo, os he dicho varias veces que utilizo para delinearme el ojo. Luego aquí tengo sombras en barra, que creo que os enseñé en algún vídeo. Dos lápices de ojo, más sombrita. Y bueno, aquí tengo lo que son glosses y barras de labio, ¿vale? Este gloss quiero decir que me encanta. Cuando te lo aplicas tiene un color magnífico. Bueno, y bueno, tengo más glosses. Estos son productos dobles. Podría escoger en olifé. Como podéis ver aquí, por aquí es un eyeliner. Y por aquí es un brillo. Y este que es igual. Por aquí es una máscara de pestañas. Y por aquí es un brillo. Que está muy bien. Son más glosses y barritas de labio. Esta es una sombrita en gel. Mi corrector de ojeras. Y esto es un... A ver, lo diré. Un corrector de imperfecciones. ¿Vale? Así que este es mi segundo cajón con los eyeliner y los glosses y demás. ¿Vale? Bueno. Luego, en el tercer cajón, pues tengo todo, como veis. Más cositas. Tengo, pues, polvo. Línea de Rimi. Polvo Vision. Polvo de Jordani. Polvo suelto. Estos son correctores. Y ese es otro corrector. Sombrita. ¿Vale? Esas son sombras dobles de Rimi. Una sombrita. 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 Esta es una paleta que no me cae ahí arriba, de labiales. ¿Vale? Otra paleta igual, pero de sombra. Estos son... A ver. Polvos iluminadores. Luego aquí tengo lo que son cuatro máscaras de pestañas. Esto es mi corrector. Que lo utilizo para las ojeras, más que nada. ¿Vale? De Jordani. Un sacapuntas. Y mi colorete. Que, por cierto, nada más que tengo este. Así que, me encantaría probar nuevos, como he visto en Issa Saway, por ejemplo. O el de... Issa Saway, no. Aishawari. Que me confundo. Bueno, pues en este cajón tengo la base de Jordani Gold. ¿Vale? El maquillaje que utilizo yo de Jordani. Una hidratante con color. Esta es mi hidratante. Y el contorno de ojo. No tengo más, no. Bueno, aquí tengo este productito que es reductor de poros, de las líneas Ecolagen. Y luego aquí, pues, es esta paletita que quiero recordar que os enseñé, que me había ganado el Noriflé. Y bueno, pues en el último cajón tengo todo lo que son las lacas de uña. Para hacer la manicura. Y bueno, yo... ¿Vale? Esto es por si cuando te sale... Haciéndote la manicura, te sale... De la uña. Pues para corregirlo. Y la verdad que... Este es el que más me gusta. ¿Vale? Bueno. Gotas de secado rápido. Para hacerse la manicura francesa. Y bueno. En definitiva, eso es lo que hay en el último cajón. Así que nada, chicas. Esto es... Esto es lo que tengo. Y nada, espero que... Que opinéis y me digáis... No sé, para mí tengo poco. No sé vosotras cómo andaréis. ¿Vale? Así que nada, espero vuestros comentarios. Y espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!